Ya estás comenzando pues tu faceta de productora Mini productora pues No Ya grande ya No, 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 amigo Ya vas a grande ya Pero es que Pero también no es así Sabes de como te lo estoy diciendo Esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer También es dejarte guiar Aprender Y tal vez no hacer Lo que tú quieres Tal cual, así como que tan, tan, tan Perfecto, pero Sí aprender De esta y seguirle Ir aprendiendo Y va a llegar en el momento en el que ya no tienes que Depender tanto O no tienes que doblar tanto las manos En lo que quieras hacer Entonces estaba yo así como que Esto es como que me crea un conflicto Porque quiero hacer lo mismo que Silvestre esta loca No sé si sabes la historia De él Pues sé que dirigió las Bueno, las pelis Pero más también No Él escribió la historia de Rocky Entonces él no la vendió Y no la No se deshizo de ella Hasta que él se aseguró de que Él era el que iba a interpretar el personaje Ok Pero también estoy así como que Puedo aprender ¿Tú quieres? Puedo aprender Y aquí puedo hacer algo chido Y puedo darme a conocer Puedo hacer unas conexiones Y no tiene que ser como que Tan perfecto Puedo ceder un poco Tienes, por ejemplo Tienes un guion de otra persona Tú no te ves como guionista pues O sea, te ves como Como tipo productora Y actriz a la vez O sea O Protagonista No sé También Pero ese era exactamente el punto Yo quería ser la protagonista Entonces Me dice mi compañero ¿Qué te parece si invitamos A otros actores? Porque O sea, la idea era Mi amigo De hecho sí le dije Ya ¿Cómo ves? No me quedas Y entonces Así empezó la conversación Y me dijo Es que a mí no me gusta Para este personaje O sea, es que Es que no tiene tanto sex appeal Y yo No sé Es actor Lo puede hacer O sea Depende Si no es tan chido ¿Cómo puede ser? Entonces De repente me dice No, es que Él no va a ser ese personaje Y tú tampoco Y yo Es mi guión Es mi idea ¿Cómo que no? Entonces Entonces dije Bueno Ok, tal vez Puede ser Pero Tengo un amigo También De mis amigos de radio Estos hombres siempre Influenciándome Acá chido Me mandó un mensajito Y me dice Cien, ya tienes que tomar esta clase Ok Y yo le dije Y dice No tengo tiempo Estoy estudiando Porque estoy estudiando Finances también Yo de mis exámenes Iba a ser Dos o tres semanas Y yo de No Pero ya le había contado La idea de De este Proyecto Entonces me dice Tienes que tomar esta clase O sea Hazlo Y llevo un momento En el que dije A ver, ok ¿Por qué me lo está diciendo? Tiene Tiene que haber Como que un Una motivación O una razón Ok Él está viendo algo Que yo no veo Y dije Bueno Clase de guionismo Que por cierto Me encantó Y Y ya cuando tomé esta clase También, o sea Ya entiendes muchas cosas Ya entiendes Cómo está Estructura de la historia Cómo desarrollar la idea Porque tengo muchas, muchas historias Pero nunca me había visto Como escritora O desarrollando una historia Pues resulta De que no soy tan mala Entonces este Hice muy buena amistad Con el El profesor Con el que hizo la El curso este O sea De hecho le llamé Le dije O sea Tengo un proyecto Tal, tal O sea Me cobraron tal Estamos en tal base Tal, tal Y él le dije No, o sea Vas bien Pero yo te puedo asesorar Te puedo ayudar Puedo ser parte de tu equipo Te puedo este Ir guiando Que no También que no se van a pasar De la lanza Porque el otro Te ve muy verde Y ya ves cómo es Entonces también Eso está muy padre Me gustó bastante Y sí me gustaría Este, seguir colaborando Con él Porque en lugar de Por ejemplo De yo igual Y escribir Toda la historia O de aventarme el guión Es ya de Esto es lo que quiero Entonces como Hicimos muy buena Mancuerna Este, me gusta esa parte Así que esto es lo que quiero Esto es lo que quiero lograr Este Como bueno Hay que hacerlo Entonces Fue algo muy padre Me gustó muchísimo Esta clase O sea Aparte estaba así como que No sé Como Hay un tiempo En tu vida artística No sé Te ha pasado En el que te llegas A sentir estancado Así como que Si no se estoy haciendo Como que ¿Cómo le hago aquí? ¿Me quedan? ¿Me pareces existencial? Sí No cayó No sabes Entonces yo así de Uy O sea ¿Por qué caí aquí? ¿En qué momento? ¿Cómo salgo? Sí Entonces Digo O sea Yo así de No tengo tiempo Para hacer esto O sea No Entonces Mi maestra También de De financiar O sea También trata de relajarte O sea Es que tú Tú sola Te pones presión Y todo Entonces dije Yo bueno Pues me lo tomo Como un descanso mental Era así Como que Algo así Bien Pero pues resultó De que no De que sí Me encantó De que sí Salí súper inspirada Me hizo como que Volver a muchas cosas Que ya había hecho O muchas cosas Que había Muchas ideas Que había dejado Como que me olvido Entonces fue como que Un reset Entonces está Estuvo padrísimo Me encantó La 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 experiencia que tuve Lo que aprendí Lo que puedo volver a Hacer O creer en mí Como artista Y aparte de ahí Este Salió el proyecto Que tengo ahorita Con mi canal De YouTube Entonces por ejemplo Bueno ya empezaste A hacer guión pues Sí También También O para todos Como tú dices Quieres ser Actriz principal O de perdido Participar en el En tu historia Te has calado Primero en hacer un corto O quieres hacerlo Película a película Porque uno Cuando hace un corto Un corto pues Te das una idea De que estás haciendo Si te ves bien En pantalla Si estás haciendo bien Mi primer corto Estuvo en pantalla La verdad O sea Fue un concurso Este Pero era El primer trabajo La primera vez Que yo hacía algo En cámara Porque o sea Yo había estudiado teatro Yo acababa de salir De estudiar teatro Entonces precisamente Conocí esta chava En la radio Y ya Este Entonces todos estos chavos Son los que Con los que yo debería De haber salido De la carrera Entonces ella de Oye hacemos tal Entonces empezamos A platicar Ella quería Ser directora Yo quería ser actriz Entonces empezamos Así con un montón De ideas De proyectos Resulta esta convocatoria Lo hacemos Y fue bien difícil Para mí Fue bien Bien difícil Porque Yo estaba Súper acostumbrada A El desarrollo Del personaje A memorizarme Mis líneas A que todo era Súper ensayado De que yo tenía Una inmensa preparación Y en el cine Y en la televisión Es de Cómo vas Rápido O sea tienes Cinco minutos Para hasta Tienes diez minutos Los minutos Que te den Entonces recuerdo Que Creo que es una Una escena En una cafetería Entonces este Era una Ruptura amorosa Y yo así de Cómo chingas Le hago Y te lo juro Sufrí un buen Y yo creo que Todo el mundo se desesperó Y yo así de Cómo Cómo le hago Entonces yo así de O sea En un punto de Ok yo no voy a llorar O sea mejor te la voy a cambiar La voy a hacer Medio Medio cómica Porque no sabía Cómo hacer Esa preparación Emocional Si me lo preguntas Ahorita lo puedes hacer Y por supuesto Que si es bien sencillo Pero que crees En ese momento No sabía cómo hacerlo No sabía cómo Hacer esa preparación Para salir Esa no Porque Mi preparación O lo que yo tenía Como base Era Muy diferente A lo que me estaban Pediendo en ese móvil Entonces Y fue así como que Ah Cómo le hago Y yo así de O sea No les podía pedir tiempo Porque teníamos 48 horas Para entregarle El producto El producto final Entonces Era así como Era de rápido O sea Y de hecho Llegamos a la cafetería De Ah Nos da chance De grabar ¿Qué hacían? Entonces Era de todo Muy rápido Y sí Le sufrí bastante Yo creo que si Viera esa decena Ahorita Si como que Que sí No Va tan Pues si es la primera Pues no hay pedo Pero O sea Como dices ¿Cómo le haces? Y no puedes llorar Como si te lo voy a hacer cómico O lo voy a hacer frustrante Que me veía O enojada Más bien A lo mejor A lo mejor Enojada te sale más fácil a ti Ah Ahora bueno A ver A qué hora No sé si estabas Enfrente De tu Exnovio En ese momento De la escena Pero sí O sea Mejor te enojas O tú tratas de llevarlo De alguna forma Que tú puedas Porque Tomas 48 horas Pues no mancha No es nada De tiempo Para desarrollar Una idea En 48 horas Ellos saben Que no No quieren ver Perfección Ellos quieren ver Nada más una idea A lo mejor Está para pirateársela ellos Quién sabe No me lo llevé Más como que Por loco O mi cosa Llevo un punto En el que me olvidé De todas las cámaras De todo lo que estaba ahí Y era Lo que se me ocurriera En ese momento Y estoy diciendo Y él así Como que Como que ¿Qué me estás diciendo? No sé si No hay azúcar O sea ¿Qué estás haciendo? Se supone que debías de llorar No No llore No puedo llorar Te la cambié Soy la mujer fuerte Independiente No puedo llorar Por supuesto No lloro Se me ocurre El maquillaje Perfecto Gracias